Las bajas temperaturas que está dejando la ola de frío que atraviesa la región de Japón y Corea del Sur han puesto en alerta a las autoridades de ambos países este miércoles. En Japón, las fuertes nevadas continúan en buena parte del oeste y el norte del país, causando graves interrupciones en el tráfico aéreo, ferroviario y por carreteras. En el país nipón también se ha reportado un fallecido y otras cuatro posibles víctimas mortales en accidentes relacionados con el temporal. Por su parte, en Seúl, la capital surcoreana, el mercurio se desplomó este miércoles hasta los 19,3 grados bajo cero a primera hora del día, con una sensación térmica de menos 25,7 grados, según datos de la Agencia Meteorológica de Corea del Sur. La Agencia Meteorológica Japonesa alertó de que las condiciones meteorológicas continuarán siendo muy inestables en las próximas horas, con fuertes vientos, marejadas y más precipitaciones en forma de nieve en amplias zonas del país hasta este jueves.